Funeral del actor Fernando Almada, de 93 años, miles de personas llenaron las calles para despedirlo en México. Con pesar en el corazón, lamentamos informar sobre el fallecimiento del distinguido actor mexicano, Fernando Almada. A sus 94 años, Almada dejó un legado imborrable en la industria del cine tanto en México como a nivel internacional. Su partida deja un vacío significativo en el mundo del entretenimiento y en los corazones de sus admiradores. A lo largo de su carrera, que abarcó más de medio siglo, Almada demostró no sólo un talento actoral excepcional, sino también una dedicación y pasión inquebrantables por su arte. Desde sus primeros pasos en la década de 1950, captó la atención del público con interpretaciones memorables en una amplia gama de géneros cinematográficos, desde películas de acción y crimen hasta comedias y obras psicológicas. Esta versatilidad lo convirtió en un referente de la actuación de primer nivel en la industria del cine mexicano. El funeral de Fernando Almada fue un evento marcado por la emotividad y el respeto hacia este gigante del séptimo arte. Una multitud se congregó para rendir homenaje al actor, recordando las inolvidables interpretaciones que dio a lo largo de su carrera. Amigos, colegas y seguidores compartieron anécdotas que destacaban su excepcional talento y su dedicación a la industria del entretenimiento. Más allá de su faceta como actor, Fernando Almada también incursionó exitosamente como director y productor, ampliando su influencia en la industria cinematográfica. Su compromiso con el arte y su capacidad para superar obstáculos y desafíos lo convirtieron en un modelo a seguir para las nuevas generaciones de cineastas y artistas. El legado de Fernando Almada trasciende el tiempo y continúa inspirando a aquellos que tienen el privilegio de conocer su obra. Su contribución al cine mexicano y su impacto en la cultura cinematográfica del país son motivo de orgullo y admiración. Aunque su partida deja un vacío irreemplazable, su huella en el mundo del cine y en el corazón de sus seguidores perdurará para siempre. Fernando Almada Bayo, nacido el 26 de febrero de 1929 en Guatabampo, Sonora, México, fue un destacado actor, director y productor mexicano que dejó una profunda huella en la industria del entretenimiento. Su legado se extiende a lo largo de más de cinco décadas, durante las cuales contribuyó significativamente al desarrollo del cine mexicano y se convirtió en un ícono del arte actoral. Almada comenzó su carrera como actor en la década de 1950, captando rápidamente la atención del público con su impresionante talento interpretativo. A lo largo de los años, demostró una versatilidad excepcional al desempeñar una amplia variedad de roles en películas que abarcaban géneros tan diversos como la acción, el crimen, la comedia y las obras psicológicas. Esta capacidad de adaptarse a diferentes estilos cinematográficos fue una de las características que distinguió a Almada y lo consolidó como uno de los actores más destacados de su generación. No solo se destacó como actor, sino que también incursionó con éxito en la dirección y producción de películas. Su influencia en la industria del entretenimiento no se limitó a un solo campo, sino que se extendió a múltiples aspectos de la producción cinematográfica. Esta faceta multitarea y su paciencia lo ayudaron a superar desafíos y dificultades a lo largo de su carrera. El camino hacia el éxito de Fernando Almada no fue fácil. Tuvo que enfrentar numerosos obstáculos y adversidades antes de alcanzar una posición respetable en la industria del cine. Sin embargo, su determinación, paciencia y fe en sí mismo lo llevaron a convertirse en una de las estrellas más destacadas del cine mexicano. Más allá de su carrera profesional, Fernando Almada también fue reconocido por su dedicación a la comunidad y su participación en proyectos benéficos. Su generosidad se manifestó no solo a través de sus interpretaciones en pantalla, sino también a través de acciones caritativas y filantrópicas. Fernando Almada dejó un legado perdurable en el mundo del cine mexicano y su influencia continúa siendo una fuente de inspiración para las nuevas generaciones de cineastas y amantes del arte. Su compromiso, compasión y pasión por su oficio han dejado una marca indeleble en la historia del cine y en los corazones de quienes aprecian su trabajo. Su nombre sigue brillando como una estrella en el firmamento cinematográfico, recordando a todos que con determinación y dedicación, es posible superar cualquier obstáculo y dejar una huella perdurable en el mundo del arte y el entretenimiento. A lo largo de su prolífica carrera, Fernando Almada participó en una amplia gama de producciones cinematográficas icónicas. Desde películas de acción como, Tlayucan, en 1962 hasta su papel cómico en, La ley del cholo, en 1976, Almada siempre cautivó al público con su habilidad actoral y su capacidad para encarnar una variedad de personajes. Además de su éxito en la actuación, Almada fue reconocido por su contribución a la industria del cine a nivel internacional. Sus obras no solo resonaron en México, sino que también llegaron a audiencias alrededor del mundo, consolidando su estatus como un embajador del cine mexicano. A lo largo de su vida, Almada recibió numerosos reconocimientos y premios por su destacada labor en el cine. Su trabajo fue celebrado tanto por críticos como por el público, consolidando su lugar en la historia del cine mexicano como una de las figuras más influyentes y respetadas. La influencia de Fernando Almada trascendió las pantallas de cine y llegó a la vida de aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlo. Su carácter afable y su dedicación a su arte lo convirtieron en una figura querida dentro y fuera de la industria del entretenimiento. A lo largo de los años, Almada también se convirtió en un referente para las nuevas generaciones de actores y cineastas, quienes encontraron inspiración en su trabajo y en su compromiso con la excelencia artística. Su legado continúa sirviendo como ejemplo de lo que es posible lograr a través de la pasión, la dedicación y el talento. Fernando Almada Bayo dejó un legado imborrable en la industria del cine, en la cultura mexicana y en el corazón de quienes lo admiraron. Su contribución al séptimo arte seguirá siendo recordada y celebrada por generaciones venideras, asegurando que su nombre y su obra perduren en la historia del cine mexicano. A lo largo de su carrera, Fernando Almada participó en una amplia variedad de películas que se convirtieron en clásicos del cine mexicano. Algunas de sus obras más destacadas incluyen. Tlayucan, 1962, en esta película dramática, Almada interpreta a un joven indígena que busca superar la pobreza y la adversidad en su comunidad. La ley del cholo, 1976, en este filme de comedia, Almada cambia de registro y encarna a un personaje cómico en una historia que mezcla situaciones hilarantes con momentos emotivos. La fuga del rojo, 1966, en este thriller de acción, Almada interpreta a un preso que escapa de prisión y se convierte en el blanco de una intensa persecución. Los verduleros, 1975, esta comedia es otro ejemplo de la versatilidad de Almada, donde desempeña un papel cómico en una historia sobre empleados de un mercado. Santos vs. Las momias de Guanajuato, 1972, esta película de culto pertenece al género de lucha libre y Almada desempeña un papel crucial en la trama que enfrenta a luchadores contra momias. La banda del carro rojo, 1978, esta película de acción y crimen se convirtió en un clásico del cine mexicano, donde Almada interpreta a un personaje central en una banda de delincuentes. Amigos, gracias por ver este video hasta el final. Si el video les gustó, no olviden suscribirse al canal y dejarnos su like, eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.